Gracias, señores senadores y senadoras. Nobleza obliga a reconocer que la postura que vengo a sostener hoy en este Senado no es la misma, como lo dijeron otros senadores, que sostenía hace unos años atrás. Y a decir verdad, las dudas, las inquietudes que en su momento tenía respecto al tema fueron primero despejadas por mis propios hijos. Yo tengo hijos varones, hoy de 26 y 28 años, y hace unos años atrás cuando este tema empezó a debatirse públicamente con la posibilidad de que llegue a diputados, fueron ellos los que me sentaron, me abrieron la cabeza, el corazón y los ojos para que pueda entender este tema en la real complejidad de la realidad. Obviamente, a este enfoque inicial ayudaron posteriormente las miles de mujeres que a lo largo y a lo ancho del país han militado la legalización del aborto, han levantado esta bandera, y de los jóvenes, de los jóvenes, mujeres y hombres de temprana edad, pibes y pibas, que salieron a militarlo, que salieron a expresarse, que salieron a convencernos, a explicarnos, a formarnos, a informarnos, a hacerse escuchar a tal extremo que siempre repito algo que alguien dijo cuando esto se trataba en diputados, acerca de la complejidad, de los agravios, de las injurias que se podían recibir. No me acuerdo quién es, por eso no lo nombro, pero dijeron algo así como yo entiendo a los diputados, entiendo el temor de los diputados en el sentido de su voto, porque en muchas provincias los diputados que voten a favor de este proyecto no van a poder entrar a sus provincias, pero al mismo tiempo esos diputados, si votan en contra de este proyecto, no van a poder entrar a sus casas. Y la verdad que trayendo a colación mi caso personal y el de tantos senadores y senadoras que han reconocido situaciones parecidas y de gente de mi generación a la que le pasa exactamente lo mismo, piense o no piense como yo, la postura de estos jóvenes y de estas jóvenes nos hacen ver que estamos tratando un tema de las nuevas generaciones. Y como lo dijo Juana, la Presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional de Buenos Aires en el plenario días atrás, tal vez nosotros tengamos que entender que no estamos legislando para nosotros, que estamos legislando para ellos y que ellos tienen otros valores, otro paradigma que no son los mismos valores ni los mismos paradigmas de la juventud de nuestra época. Obviamente que esta posición fue también ratificada por la cantidad de profesionales que hemos escuchado en el plenario, agradeciendo también a los tres presidentes de comisiones esas largas jornadas, tantos médicos como biólogos, como abogados, constitucionalistas, feministas, a favor, en contra. La verdad que después de escuchar al doctor Ginés González García, que es Ministro de Salud, al doctor Daniel Goyán, que es Ministro de Salud, al actual Ministro de Salud de la Nación, al doctor Rubinstein, y de tantos otros y otras, yo creo que como a mí, a la mayoría de todos nosotros, estas exposiciones nos ayudó a ratificar, a fortalecer la idea originaria que teníamos sobre el tema. Y tan es así que, bueno, se despejaron muchísimas dudas y cada uno tomará la que más le quepa su postura en cuanto a por qué las 12 semanas o 14 semanas, en cuanto si hablamos de hambrión o hablamos de niño, hablamos de ser humano, si aborto legal, si aborto inseguro, si objeción de conciencia, el derecho internacional, o sea, quienes están en contra se aferran a los tratados internacionales que incorporamos a nuestro derecho positivo de derechos del niño, nosotros nos aferramos a los tratados que se incorporaron sobre los derechos de las mujeres, inclusive a los tratados que tienen que ver contra la tortura, porque también son considerados, digamos, la obligación de llevar adelante un embarazo indeseado, también es una forma de tortura según la legislación internacional, o sea, digo, cada uno echa mano a la parte de lo que pudimos recibir en todos estos días de acuerdo a cada una de las posturas. Yo hay algo que quiero aclarar, quiero que sepan que yo respeto profundamente a la gente que toma una postura contraria a la legalización del aborto basada en fuertes creencias religiosas, en fuertes prácticas religiosas. Yo soy católica, creo en Dios, creo en la Virgen, pero mi relación de fe la manejo sin intermediarios y sin falsos intérpretes, porque si es por los intérpretes de la Iglesia y ante embestidas o pedidos de excomunión, como nos está pasando en nuestra provincia, a quienes nos manifestamos a favor, les debo decir que si es por los intérpretes de la Iglesia, yo ya vengo a ser así como una pecadora consuetudinaria, porque hace 37 años atrás tuve la brillante idea de enamorarme y casarme con un hombre divorciado, con lo cual para la Iglesia pasé a ser algo así como una partícipe necesaria del peor sacrilegio que mi marido pudo haber cometido, con lo cual no me pueden excomulgar porque nunca me dejaron comulgar, a pesar que desde ese entonces, desde hace 37 años, tengo una hermosa familia, unos hermosos hijos, unos hermosos nietos, una familia, en fin, de la que todos y cada uno nos sentimos plenamente orgullosos. Y digo esto, hago hincapié a esto, porque así como hoy la mayoría, sectores importantes de la jerarquía esclesiástica se oponen a esta ley, también fueron ellos, también fueron estos sectores, entre otros, conservadores, retrógrados, que no están siempre a la altura de los avances culturales de los pueblos, los que se opusieron oportunamente a la ley de matrimonio, a la ley de divorcio, a la ley de matrimonio igualitario, a la educación sexual en las escuelas, a la salud reproductiva. Entonces digo, a ver, hoy todos se llenan la boca y muchos de los que se negaron digamos a estos programas, a estas leyes, hay que evitar el aborto a cualquier precio, o sea, con educación, con profilaxis, con cuidado, los hay de todos los tamaños, de todos los colores, de toda la forma, perfecto. Pero ¿saben qué? Eso es poesía pura, es poesía. Y la vida real no tiene nada que ver con la poesía. Es más, les puedo asegurar que en las provincias endeudadas y empobrecidas, como la que yo represento, hasta es difícil poder armar una prosa. Los quiero ver en los centros de salud del impenetrable chaqueño, si es tan fácil conseguir profilácticos, si es tan fácil conseguir métodos anticonceptivos para que nuestras mujeres y nuestras niñas y nuestras niñas no queden embarazadas. Los quiero ver si me pueden asegurar que en todos los establecimientos educativos del país y transversalmente se dan clases de educación sesión integral. Lo dijo Milagro, en Salta ni siquiera eso. Y como en Salta en otras provincias, y en otras provincias que sí se da, también hay que reconocer que depende de la buena voluntad y del criterio de los directivos o del perfil institucional, del proyecto institucional de la escuela. Alguien dijo, dijeron muchos, y una palabra autorizada como Marta Peloni en un programa de televisión, bueno, si quedan embarazadas y no lo quieren tener, que los regalen, que me los den a mí. Perfecto, ¿saben qué? Hay 57 chicos de 0 a 17 años en la provincia de Chaco esperando que alguien los adopte, tal cual como dijo la senadora Mirkin, dejemos de ser hipócritas. Solamente el año pasado en el Chaco, 1.880 casos de mujeres fueron atendidas en el hospital público por derivaciones con gravísimas consecuencias de abortos clandestinos y 9 de ellas murieron. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciéndonos los distraídos? ¿Vamos a seguir hablando sobre el statu quo ideal? No más aborto, todos estamos en contra del aborto, apostemos a la educación, aportemos al cuidado. Perfecto, todo eso existe a medias, como en la Argentina y más aún en la Argentina del ajuste. Mientras tanto, ¿qué? ¿Vamos a dejar que se sigan practicando los abortos clandestinos? ¿Vamos a seguir dejando que se nos mueran las mujeres? ¿Vamos a seguir dejando que lleguen a los hospitales públicos con semejantes hemorragias, con úteros perforados por malas prácticas, por prácticas clandestinas que le impiden no solamente tener este embrión, sino volver a tener en su vida un hijo deseado, buscado, querido, protegido, soñado? Yo, yo insisto, respeto absolutamente todas las posturas, pero acá estamos hablando que con ley los abortos serán cuidados con pastillas en servicios de salud y sin ley los abortos seguirán siendo clandestinos, quirúrgicos y riesgosos. Que cada uno actúe de acuerdo a sus creencias y a su conciencia, pero que sepan quienes votan hoy en contra de la posibilidad de sancionar el aborto legal en nuestro país, que con su decisión dejan libres la libertad, la salud y la vida de miles de mujeres que querramos o no sigan decidiendo practicarse un aborto. Quienes venimos de provincias y de ciudades chicas, sabemos además, porque conocemos desde chicos, quiénes, cómo, dónde, de qué manera practican los abortos. Le recuerdo su tiempo, señora señora. ¿Por qué nadie, un minuto más, presidente, por qué nadie en todos estos años fue capaz de denunciar a la doctora tal o al doctor cual, si todos sabemos en qué clínica, en qué sanatorio o en qué consultorio los realizan? Resulta que ahora cuando queremos legilar al solo efecto de asegurar que todas las mujeres tengan acceso a la salud pública y de poner a todas en un estricto pie de igualdad, nos rasgamos las vestiduras por las dos vidas. Mire, señor presidente, quiero terminar leyendo la parte final de una carta que hoy un padre joven hizo público por las redes sociales dirigida a su hija. Si bien la hizo a su hija, yo la voy a leer en plural, porque se la voy a dedicar a todas esas pibas, a todas esas mujeres que están afuera como consecuencia de haber militado durante años la legalización del aborto, la libertad de las mujeres, el derecho a decidir, porque sé que haya o no haya ley, ellas son las únicas merecedoras del reconocimiento de que este tema hoy se esté tratando en el Senado. Y para terminar, leo las palabras de este padre cordobés que dirigiéndose a su hija le dice, si el Senado entiende que el debate es por el aborto legal o el aborto clandestino, me animo a darte un consejo. Llenate los sentidos de lágrimas, abrazos, aromas, imágenes. Llenate los pulmones del aire de la libertad. Pocas personas tienen el privilegio de ser parte anónima de un movimiento histórico que suma libertades y derechos civiles como lo fueron los revolucionarios del parque de 1890, los reformistas de 1918, los trabajadores de 1945 o las y los jóvenes de 1983. Si el Senado opta por mantener en la clandestinidad a miles de mujeres, si prefiere que las argentinas aborten como las burquinesas, ganesas o sudanesas, si el Senado cree que las argentinas tienen menos derecho que las italianas, españolas, alemanas, británicas, irlandesas, canadienses, estadounidenses, uruguayas, derramá todas las lágrimas de impotencia que tengas. Si el Senado prefiere que las mujeres argentinas aborten en la clandestinidad, te esperaré para darte todos los abrazos que necesites y ofrecerte masajes en los pies hasta que te duermas. Sí, los necesitarás relajados para volver a caminar, a explicar, a persuadir, a argumentar, a reclamar. Educación sexual integral desde el jardín para decidir. Anticonceptivos a demanda para no abortar. Y aborto legal para no morir en esa secuencia lógica. Ojalá, jamás estés en la encrucijada de tener que decidir abortar. Ojalá, vos y todas, jamás tengan que siquiera pensarlo. Pero si por las vicisitudes o las malditas vueltas de la vida, alguna vez estás en ese lugar y decidís abortar, lucharé para que sea en el hospital, cuidada, contenida y abrazada, con ecografías, controles y pastillas. No lo dudes, más temprano que tarde será ley. Gracias. Gracias.